A ver, voy a ir poniendo el numerito de teléfono por aquí, ¿vale? Venga. Buenas tardes, lo primerito, ¿vale? Que tengo aquí a María y a Belén que están preparando las últimas cositas. Os voy a ir colgando mientras el numerillo de teléfono, fijándolo, ¿vale? Y me vais saludando. Para ver quién hay por ahí ya. Así os doy las buenas tardes yo esta vez. Venga. Venga, yo misma me animo, venga. Esther Urbano, ha sido la primera en entrar. Hola Esther Urbano, ¿qué tal? Hola Ketty, ¿qué tal? Muy bien, chicas. Ya son unas poquitas, ya vimos todas sonando las alarmitas de Facebook, ¿vale? Mirad, hoy hemos sacado el perfume lo primero, ¿vale chicas? Porque resulta que yo me lo pongo todos los días, como ya he explicado muchas veces. Y es maravilloso, es que es un perfume diferente. Tiene una magia espectacular. La última vez que nos lo pusimos, pues se creó aquí un ambiente que a Lucie encantó a todas. Y hoy se los voy a echar a María y a Belén, que las tengo aquí al ladito, a ver qué es lo que pasa. Venga, a ver. Lo voy a echar desde lejos, desde aquí, mira. Venga, María y Belén, ¿ya podéis pasar? Buenas tardes. Pero bueno, vamos a ver. Tú eres María y tú eres Belén. Sí. Chica, que el perfume te quita las arrugas y que el perfume te quita años. Esto es mejor que la buchingué. Dios mío, qué taico momentos, qué taico magia. Mira, mirad el pedazo de perfume que hace, vamos, nos convierte en nuestras niñas. Esto es increíble. Entonces, María, ¿tú qué es lo que traes puesto hoy? Un top que vale 10,90. ¿Y en qué color lo traes? ¿Tú lo traes puesto en qué color, cariño? Rosa. Rosa nude, ¿no? Rosa nude, como le gusta a la abuela, ¿no? ¿Y tú en qué color lo traes puesto, Belén? Azul. Azul. ¿No será tu color favorito después del amarillo? Sí. Anda. Y mira, ¿queréis leer un poco a las chicas? Ahí está Cecilia, que te ha mandado un osito. Anda, está el Tito Juani. Sí, presentado. Está Lidia. Mira, entonces, además de ser María y Belén, ¿vos queréis decir quiénes sois? Sí. Venga, dilo. Yo soy Valeria. Valeria. ¿Y tú quién eres? Blanca. Blanca. ¿Y Blanca es? ¿La hija de quién? De mamá. De mamá. La hija de mamá, claro. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, chicas! Bueno, qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa, qué tarde, ¿eh? Teníamos muchas ganas de presentaros a nuestras princesitas. Bueno, pues ya conocéis a Blanca y a Valeria. Y si Dios quiere, ya mismo, a Martina y a Daniela. A Martina y a Daniela también. Que hoy no han faltado, ¿vale? A ver, vamos a preguntar. Mira, la yaya está mandando besos. Mándale besito a la yaya. ¡Corre, mándale besito! A ver, mis niñas, que por ahí hay un montón, además de mis niñas, 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 están por ahí mis niñas. ¿A vosotras os apetece un taico directo con amiguitas? ¿Estaríais dispuestas cuando ya lleguen las vacaciones, no tengáis examen en la última semanita? Y hay un poquito más de vacunas también, ¿vale? A ver si vuestras madres os dejan que alguna vez vengáis alguna aquí a desfilar y poneros ropita, ropita que es de mujer, pero es tan chiquitita. ¿Qué sirve para niñas? Mirad este top que lleva nuestra tienda. Mirad, mirad, mirad qué top. Por 10 euros con 90. 10 euros con 90. Todo de abejas, el escote así en común mexicano que lo podéis bajar y subir, todo abierto, es súper mono y lo tenemos en unos colores chulísimos, chulísimos, chulísimos. Pero siempre respetando que son nuestras niñas, ropita de mayores, pero que ellas se pueden poner nada, 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 nada de ropa de mayores puesta disfrazada en ropa de niñas pequeñas. No, 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 eso no. Eso no os lo vendemos, ¿eh? Escucharme, despediros, que os vais para dentro. ¡Adiós! Venga, vámonos, Belén y Matías. ¡Qué bien lo he hecho! ¡Chicas, qué bien lo han hecho! Estaban ahí nerviositas, estaban loquitas por salir en un directo. Así que mira, vamos a hacer una cosita, como siempre, vamos a empezar dando las buenas tardes a todas. Deciros que cualquier cosita que os guste del vídeo, ya sabéis que lo podéis hacer por WhatsApp los pedidos o por mensaje privado de Facebook, de Instagram. Pero prioridad WhatsApp, ¿vale? Por favor, al número 608-666-908. Me voy a poner esto un poquito más alto, que me veo muy chiquitilla. Al 608-666-908. Envíos, que sí enviamos a toda España y Portugal, que también enviamos a Ceuta, Melilla y Canarias por correo. Las formas de pago, Bizum, transferencia bancaria y contrarreembolso. Que tenemos un sorteo activo en Facebook de un vestidazo estampado con el lazo precioso que termina el viernes 28, estáis a tiempo. Y que, por favor, como siempre, esperamos vuestras opiniones en nuestra página de Facebook. Bueno, chicas, ¿qué tengo que contaros hoy? Sois muchas las que nos habéis preguntado qué pasó con la camiseta última que se sorteó en directo, que no habíamos puesto el nombre del ganador. Entonces, lo quiero explicar un poquito. Resulta que la camiseta la tenemos aquí de nuevo. ¿Por qué? Porque le tocó a mi marido. Como mi marido también comenta, os va respondiendo cuando preguntáis algo, dónde está la tienda, cualquier cosita, le tocó a él. Entonces, como luego había el siguiente minuto, era un empate, pues mi marido dijo que lo donaba para que lo volviéramos a sortear este jueves. Así que, chicas, sorteo en directo, como siempre, de esta preciosa blusa y de este precioso llavero taico. Entonces, ¿dos sorteos? Dos en uno. Es decir, chicas, ¿qué tenemos que hacer? Compartir el directo públicamente. Mencionar a muchas amigas. Poneros a mencionar amigas para que a todas les llegue, que las estáis nombrando y nos vean en directo. Y todo lo que queráis comentar, pues bienvenido sea. Vamos a apuntar un minuto ganador. Si llegamos a los 100, apuntamos otro minuto y damos otro regalito. Voy a apuntar el minutito ahora mismo. Y empezamos. El minuto... Venga, ya tenemos minuto ganador. Ya sabéis, chicas, compartir, comentar y el regalito puede ser tuyo. Bueno, ¿con qué he venido yo hoy? Bueno, yo aquí está lloviendo y a mí me ha dado un poquillo así de pelusilla. Y ya digo, pues mira, pues yo voy a volver a enseñar las blazers que os volvieron locas. En muchísimos colores. Volaron de todos los colores. Y me la he puesto en rojo. Porque es verdad que yo personalmente nunca tengo ropa roja, pero cuando me la pongo me encanta. Y al final me compré una camiseta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Poderosa. Me siento poderosa. Pues sí, es la palabra. Además, ha sido eso. Y lo primero que me habéis dicho es que guapa está de rojo. Pues nuestra magnífica blazer de manguita rizada de 19,50. Que la tenemos en color rojo y nos queda en fucsia, nos queda en negra, nos queda en rosa nude y nos queda en color beige garbanzo y la roja que yo llevo. 19,50, talla única, pero yo uso una LXL y no me aprieta para nada y me queda perfecta. Lleva unos bolsillitos falsos con su solapita y queda ideal. Que la queréis en un color, ahora mismo no me queda blanca, no queda amarilla, no queda celeste. No os preocupéis, nos preguntéis por whatsapp que sabéis que siempre intentamos conseguir lo que buscáis. Bueno, sí, me quito la blazer. Bueno, yo hoy es que venía ya con mis tenis puestos y este vaquero que sabéis que me encanta y me lo he quedado. Así que yo he venido de casa prácticamente, como me veis, y creo que me voy ahí así de divina porque es que me encanta, vaya. Me quito la blazer, ¿qué tengo? Una camiseta de mangas corta. Qué buena. Vamos a ver. Una camiseta de mangas corta blanca, básica, normal, pero tiene el rollito así de la mujer con sus gafas, sus brillos, su bolsillo rojo. Entonces da un toque así como más chic. Llevo también los vaqueritos, que saqué el otro día en el directo, que lo hay de talla desde la XS hasta la LXL. La camiseta vale 12,50, los pantalones cortos 17,90, que cualquier camiseta que le pongáis, yo ahora me lo voy a poner con diferentes camisetas para que lo veáis. Y que vamos a pasar relevo porque siempre os queremos enseñar muchas cosas y no nos da tiempo. Así que yo ya os he enseñado lo que había y me cambio. Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, lo primero antes de nada, muchísimas gracias por el cariño hacia mi niña referente al tema de la comunión. La verdad es que salió todo súper bien y a pedir de boca. Ya por lo menos eso me lo he quitado en medio. Bueno chicas, empezamos el directo de esta semana con un montón de novedades. Entonces, fijaros qué vestidazo llevo, tipo hawaiano, me parece espectacular. Ya sabéis que el color amarillo para mí es uno de mis colores favoritos y favorece muchísimo. Es verdad que ahora mismo aún todavía no tenemos muchísimo color, pero de momento que cojamos un poquito de color, es un color que favorece muchísimo. El vestido es totalmente de algodón. Va con dos aperturas laterales, si os fijáis, ¿vale? Lleva un largo, pues la verdad que, como siempre os digo, ¿no? Depende un poquito de la estatura. Yo mido un metro sesenta y nueve y la verdad que a mí me queda prácticamente a ras del tobillo. Que sois más bajita, os va a quedar más bajo y va a quedar monísimo. Que sois todavía malta, pues va a quedar un largo midi que también es súper favorecedor y sienta súper bien. El vestido es totalmente de algodón. Me voy a dar la vuelta para que lo veáis. Se presenta manguita corta, totalmente de algodón. Yo llevo el amarillo y ahora Cristi os va a enseñar otro color. Bueno, yo creo que ya se lo habéis visto al principio, pero para que veáis como un mismo vestido, en dos versiones diferentes, sienta la mar de bien. El precio del vestido es solamente 17,50 euros. Es un vestidazo que para los días de playa, para las noches de verano, le vamos a sacar muchísimo, muchísimo partido. Este vestido se presenta todo de pico. Bueno, ya sabéis que yo ya por lo pronto me he apartado uno en el almacén. Sí, sí. Sí, es que es verdad, es que no puedo. Mira, de verdad, soy una adicta a la ropa. Y es que cuando me he probado este vestido he dicho, Dios mío, o sea, este se tiene que venir para mi armario. Queda así de mono, talla única, lo vamos a adaptar desde una talla 36, 38 hasta una 42, 44 sin ningún tipo de problema. Y paso el relevo para que veáis el otro color que no me puede gustar más. Buenas, chicas. Mira, yo el perfume me ha hecho a mí muy poquito. Yo sigo con mi arruguilla esta vez. Se ve que no me lo he puesto yo con mucho interés. Se lo he puesto con más interés a María y a Belén. Bueno, pues fijaos, llevo el mismo vestido que Belén, en un cuerpo mucho más bajito, a mí me queda más largo. Le he metido el cinturón, pues porque yo soy muy estrechita y a mí el tipo de vestido así, que ni suelto ni largo, pues me queda un poquillo raro. Entonces marco un poquito la cintura y ya tenemos aquí el de correo, no me puedo creer. María, el de correo. Ay, ¿en serio? ¿En serio? Vamos a tocarle unas palmitas al de correo, que es que nos falta. Segundillo, sí, 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 ya vamos. Es que me está viendo aquí. Bueno, pues fijaos, yo le he metido el cinturón de raspia y me marca mucho más la cintura, ¿vale? El larguito, pues un poquito más largo que a María, que va a pasar por aquí abajo, ya se lo ha visto. Y tiene la rajita desde la zona de la rodilla hacia abajo, ¿vale? Un vestido súper cómodo, totalmente de algodón, con este pico que da un montón de luz a la cara. Yo es que todavía es que estoy hiper blanca, ¿vale? Un estampado muy alegre, que lo mismo lo puedes utilizar, pues como se lo ha puesto Belén, con unas bambas, para ir a cualquier recaíto, que con un cinturoncito, pues para ir a tomarte un camperito, para ir a comerte algo, para un ratito. Y le he metido el zanco, que es última unidad, ¿no, María? De 19,50. Ah, queda el número del zanquito este, ¿vale? Que es súper cómodo, aporta altura sin acero puño. Es plano por completo, ¿vale? Y el 7, el 8 y el 9 quedan. Quedan 7, 8 y 9, ¿vale? Y el precio es 19,50. Súper, súper cómodo, ¿vale? Bueno, pues chicas, ya me habéis visto, me voy a cambiar rapidito, que hay un montón de cosas que os quiero enseñar. Venga. Chicas, seguro que no me esperabais a mí tan pronto. Pues aquí estoy otra vez. A ver, ya sabéis que en esta temporada todo lo que se han vestido en largo de algodón se llevan muchísimo, son súper tendencias y favorecen muchísimo. ¿Qué haríamos sin este vestido color teja, color caldera, que además favorece muchísimo, tanto para rubias como para morenas? Este escote de pico, que queda ideal. Y esta calavera, esto va para mi amiga roquera, ¿vale? Yo la primera. Fijaros qué chulo, queda totalmente de algodón. Termina, este no lleva apertura, va totalmente liso y termina lo que es la parte de abajo. María, por favor, un segundito. ¿Me puede sacar el vestido de adentro para que lo acerquen? Mira, fijaros, lleva lo que es la calavera, todo como de strass, de brillantito, queda súper chulo. Viene en tallita única, pero fijaros. Yo estoy ahora mismo, perdón, un segundito. Chicas, yo estoy ahora mismo en una talla 38, porque ya sabéis que me quité 3 o 4 kilillos por la convención de mi niña. Voy a intentar mantenerme, porque qué me gusta una pizza, un campero y una hamburguesa, pero es que no puede ser, tenemos que compensar un poquito. Entonces, yo ahora mismo estoy en una talla 38, pero si os fijáis, este vestido tranquilísimamente da hasta una talla 44 sin ningún tipo de problema. Totalmente de algodón. Lo vamos a adaptar, pues eso, más o menos, de una talla 38 hasta una 44 sin ningún problema. Y fijaros qué chulo como termina. Termina, bueno, acerco para que veáis lo que es la calavera, todo de strass, súper mona. Tiene un rollazo impresionante este vestido. Y termina con este volantito tan chulo, que creo que se aprecia por aquí. Sí, lo veis, termina con este volante, 19,50, en principio color caldera, pero me parece que es un color que favorece muchísimo, tanto para rubias como para morenas. Y poco más que añadir. Chicas, recordadlo antes de irme para adentro. Ya sabéis que hacemos envío a toda España y Portugal. Cualquier cosita que os guste, pantallazo, como nos lo mandáis siempre. La web, ahora mismo la estamos trabajando. Yo creo que con un par de meses estará ya disponible. Cualquier cosita que os guste, captura de pantalla. Nos escribís al teléfono 608-666-908. Admitimos contra reembolso, pagos por vizu o transferencia bancaria. Y enviamos a toda España y Portugal. Es decir, que tú hoy ves este vestido y te enamoras, pantallazo, porque tenéis que ser rápida. Y ya sabéis que no traemos muchas unidades y en dos días lo tienes en tu casa. ¿Qué más quieres? Venga, paso relevo, chicas. Uy, cada vez me ponen más chiquitilla. Chicas, ¿cómo vais? Buenas tardes. ¿Cómo vais por aquí? Aquí hoy está lloviendo. Yo no sé qué tiempo hace por allí, pero aquí está lloviendo. Y yo saqué ayer los bolsos de playa, que os volvisteis loca con los bolsos de playa. Que mira ya los poquitos que me habéis dejado. Yo no os he dejado ninguno. Vaya, me habéis dejado esos bolsitos de playa nada más. Que ya os vamos a enseñar la semana que viene o la otra. Bolsos de playa, castan, toallas pareo, que tenemos monísimas. Chicas, recuerdo que hemos apuntado un minuto, que tenéis que mencionar, amiga, compartir público, comentar. ¿Vale? Ay, digo yo, no estoy viendo. Vale, mariquilla, mariquilla, esa es mi madre. ¡Hola, mami! Es que no me llegaba. ¡Hola, mami! ¡Mami! ¡Cristina! Ahora os estoy viendo. ¡Hola, Mónica, guapa! Te sienta muy bien el amarillo, gracias. Es que yo, todo lo que me pongo, me sienta bien. Bueno, chicas, venga, que nos enrollamos. Recordamos que hemos apuntado un minutito. Estamos de sorteo en directo de esta blusa con el llavero taico, ¿vale? Así que a comentar mucho. Esto sorteamos, Rocío. La de la semana pasada, que he dicho que le tocó a mi marido y lo ha donado para que lo volvamos a sortear. Así que sorteamos el llavero y la blusita. Y esta vez me va a tocar a mí, que soy la que más amiga está nombrando. Ay, ¿por qué está con causa? No, para lo otro. Ah, vale, vale. Bueno, venga, chicas, mira, hemos repuesto. ¿Os acordáis de la Rebeca esta también, que os volvieron locas? ¿Os volvieron loquitas, loquitas? Pues mira, mostré unos colores así, muy veraniegos, porque son muy suavitas, un puntito cara. La verdad que apetece un montón. Así como si fuera de manguita de murciélago. Lo podéis combinar tanto con pantalón largo, con los pantalones cortos. Mira qué mono me queda. Pues la Rebeca, su precio es 13,50. Hemos traído colores así, muy veraniegos, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Mirad qué gama de colores más bonita. Mirad el color. Están pidiendo tu camiseta por el directo, que escriban algo así, que no te quedan con ella. No, por favor, pedido. Es que te quedas sin ella, que vuela. Aquí los jueves es una locura. Hay que coger corriendo y lo que te guste, venga, venga, dispara para la camiseta. ¿Eh? Y escribiendo por WhatsApp, que era maquillaje. Yo corte, yo te la guardo. Rebecas a 13,50. Color coral. Verde agua. Color blanca. Color amarilla, que es la que yo llevo. Color beige. Y color negra. 13,50. En tallita única. Tallita única grandota, ¿vale? Las que sean más delgaditas le va a quedar más grandecita. Y esto perfectamente hasta una doble XL. Monísima, muy suadita. Y muy ponible. La camiseta. Pues tallita única. Lleva el cuello, cuello y mangas cortadas. Como si lo hubiéramos cortado con una tijerita. Es talla única, pero es una talla grandecita, ¿vale? Si no queda muy bocona. Decir que esta camiseta para una L, M, L, XL. ¿Vale? Si alguien tiene una XS o una S, le va a quedar grandecita. ¿Vale? Monísima con estos brillitos. Que mira, lo voy a acercar. Botas amarillas, sombreadas, las converas amarillas con todos estos brillitos. Que es monísima. Precio de la camiseta 13 euros. Precio de la chaqueta 13,50. Cinturones a 5,90. Hoy no enseño la escalera porque está para echarla a llorar. Está muy triste. Es que vuelan los cinturones. El lunes reponemos otra vez cinturones. Pero tenemos cinturones tan monísimos como este a 5,90. Que tienen muchísimos colores. Que os pegan absolutamente con todo. Y son divinos. Llevo mis vaqueritos. Yo llevo la L y L. Pero la L también me entraba más pegadito. Lo que pasa es que yo quería ir más cómoda. Y poco más, chicas. Que viene la siguiente. Chao. Venga. Fijaos. Qué cómodo. Y el color es ideal. Me encanta porque es que no es recto. Es como si fuese con forma de lagrimita. Es más estrechito por arriba. Aunque da un montonazo de talla. Y después por abajo es como si tuviese un poquito de capita. ¿Vale? Fijaos. El precio 21,50. Lleva aquí como una especie de carabela en color doradito. Y el color es un rosita, un palo. Es un rosa súper favorecedor. Viene despuntado. Viene despuntado. Todo lo que es el vestido es en algodón. Y el despuntado es un poquito pues de una telita como una gasita. Así despuntado. Lo voy a coger más de cerca para que lo veáis. ¿Vale? Fijaos. ¿Veis? Es algodón. Y después el filito es una telita más finita despuntada. ¿Vale? El precio 21,50 que ya os lo he dicho. Colores disponibles. Este rosa ahora mismo es el único que hay. Ahí tenemos varios modelos. Pero todos en rosa. Porque es el que más nos ha gustado. ¿Vale? Fijaos que de cadera es que puede tener 120 sin problema. Y de pecho igual. Vamos, que me sobran cuatro de cada lado. Con lo cual una 46 le va a seguir quedando sueltecito. Y una 48 pues si tenéis alguna duda nos lo decís y os lo medimos. Chicas, esto es comodidad pura y dura. Vaya que esto te tranquila una casita o algo. Estás tú por allí haciendo tus cosas. Y está en la margen divina. 21,50. Y para las personas pues que les guste ir más sueltecita pues para el diario. ¿Vale? Para las curvy, para las curvy, para no tan curvy. Porque yo no soy curvy porque tengo una talla normal. Y a mí este rollo me encanta con la abertura para estar fresquita. Y estar pues para ir a la playa, para venir. A mí este rollito me encanta. No es solamente ropa curvy. Es ropa para todas que estamos todas divinas. Venga, vamos que ahí viene la poderosa. Mira, mira cómo viene. Bueno, chicas. Ya sabéis porque es que yo como no me ponga las gafas es como que cada vez veo menos. ¿Vale? Va a llegar un momento que yo muchas veces quedo con mi amiga y aparezco entrando con unos ojazos. Y yo parece que vaya que soy un tomate con una... Es que no se me ven, no se me ven. No se me ven los ojos. Entonces como no me ponga las gafas luego soy así eso. Hay que ver que es que Belén nunca saluda, ¿no? No es que no salude, es que no veo. Es que no veo. Pero he podido ver que está ahí mi amiga Vane, está ahí mi amiga Cristina y os mando un besazo porque me da muchísima alegría que me veáis, de verdad. Chicas, os quiero. Bueno, ¿qué haríamos cada temporada de primavera o verano sin un super mega pantalón pusat que sientan a sientes divinos y a sientes ideales como lo tenemos en Taiko Moda? ¿El precio del pusat? Bueno, es totalmente pitillo. La altura es más o menos que de la altura del tobillo. Este año lleva muchísimo, el hasta muchísimas líquidas, se adaptan geniales y los trabajamos desde la talla XS hasta la talla XL. Es decir, que vamos a abarcar desde una tallita 34 hasta una talla 42-44 sin ningún tipo de problema. Este modelo en concreto lo hemos traído totalmente liso, sin rotos. ¿Por qué? Pues porque aunque los rotos se llevan muchísimo, no a todo el mundo le gusta llevar pantalones rotos. Entonces, este año lo hemos traído así, totalmente liso, de 5 bolsillos y a un super mega precio. 18,95. Ser super rápidas porque ya sabéis que los pusat, además que como los cinturones los tenemos que reponer cada semana, nos vuelan. Y es que quedan así de mono y de divino por este precio. La sandalia, reposición que además no esperabais, porque yo creo que ha sido la sandalia más vendida. Si no, de Malga, casi, casi, casi. Yo diría, me atrevería a decir que está de España. No os podéis ni imaginar la de cajas y cajas y cajas que hemos repuesto de esta sandalia. Un segundito para la acerco. Entonces, hemos traído, hemos traído una última reposición. ¿Qué número haría? Queda el 41. ¿Qué dije? Pero vamos a intentar que nos sigan pidiendo un número. Sija, lo siento porque la estoy presentando, se repusieron ayer y ya me está diciendo mi hermana que otra vez vuelva a quedar un número. Bueno, ahora mismo solamente queda en tienda el número 41. Pero os prometemos que vamos a intentar reponerla otra vez de nuevo. Bueno, lo bueno que tiene esta sandalia, pues aparte de llevar un tacón grueso de cuatro deditos súper cómodo, lleva un color que es que te lo pones y lo combinas con todo. Es más, yo me quedé el número 38 y es que me lo pongo con todo. Con vestido sport, con short, con push-up, sienta ideal. Bueno, y ahora os presento esta súper camisa que me parece que tiene un rollazo increíble. Tiene una caída impresionante, va toda de raya, va por delante más cortita y por detrás más larga, como podéis ver, que por detrás queda más larga. Y va combinando rayitas en tonos como color caldera, verde-menta y azulón eléctrico. Una blusa que favorece muchísimo. El precio de la blusa son 16,50 euros. Se presenta en tallita única. Yo tengo una 95 de pecho y la verdad es que me va bastante bien. Yo creo que la podríamos adaptar aproximadamente desde una talla S hasta una talla L, XL sin ningún tipo de problema. Me preguntan si se transparenta el vaquero blanco. Métete la cintita negra. Mira, a ver, es cierto que lo que son los pantalones blancos, siempre sabemos que según el tipo de líquera o de tejido que lleve, algunos se transparentan. Los nuestros no se transparentan absolutamente nada, doy fe, de verdad. Os podéis fijar que además no llevo hoy braquita color visón y es que no se clarea absolutamente nada, de nada, de nada, ¿vale? Bueno, lo que es la blusita, eso, 16,50 euros, viene con un nudito, la que lo quiera totalmente liso, se la puede dejar y queda así de mona. Precio 16,50, ¿vale, chicas? Y voy a pasar de levo. ¿Quién sale ahora? Venga, sale mi hermana. ¡Ay, por favor, qué bermuda más mono! ¡Qué mono, María! ¡Ay, espera, que no puedo quitar la leche! ¡Perdón por leche! Bueno, chicas, ya aquí, como yo digo, ya aquí nos vais conociendo a cada una como somos. Ya sabéis que yo soy la anticomplemento, yo soy la que todo me aprieta, la que yo todo lo quiero suelto, y la que yo quiero ir, que yo me levante y yo me pongo en el armario y pienso, ¡poh, esto me aprieta de aquí, poh, esto me aprieta de allá! No, cosas cómodas, amplias, y a mí es que me encanta. ¿Qué os tengo que decir con esto? Que hemos recibido esta camiseta, que perfectamente puede valer, hasta una 3XL, perfectamente. La tenemos en varios colores, queda monísima, súper amplia, no clarea. ¿Qué os voy a decir de la camiseta? Bueno, la camiseta, y me acabo de ver que llevo la felpa, que siempre se nos olvida decirlo, pero que las felpas las tenemos a 3€, y tenemos varios colores, ¿vale? Las peques también las han sacado, en color beige, negra, y color como rafia así marroncita, a solo 3€. Y quedan tan divinas como esto. Bueno, volvemos. Las camisetas, ha llegado y es monísima, yo me lo he metido por dentro, pero la camiseta... Pásala, a ver si te va a caer. No, no, no. La camiseta, mirad cómo es. Lleva un nudito delante, lo que pasa que yo no me he querido poner nudo, porque el bermuda lleva una lazada, y digo, era ya mucho nudo. Pero mirad por 11,90, con este pedazo de collar, este pedazo de camiseta, comodísima, suavecita, de todo. Colores verde, color beige, color blanca, y color teja, a cual más ideal, con su nudo. El nudo se le puede quitar sin problema, bastante grande, como para una triple XL perfectamente. 11,90 con su collar, y quedan divinas, ¿no? Los siguientes. Que esta, esta sí que me la voy a llevar yo por lo menos en dos colores. Para luego ir con mis bermuditas vaqueros y te pones tú ahora, me voy a hacer nudito para que veáis cómo queda. ¿Qué me he puesto debajo? Pues os vais a volver loca cuando yo os diga lo que yo llevo debajo, porque llevo una bermuda súper, un pantalón gordito súper fresquito, 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 negro, con corazones blancos, que es monísimo. Tallas, hay tres tallas, SM, LXL, que es la que yo llevo, es decir, que vienen grandecitos de talla, y luego viene doble, triple XL. Y es comodísimo, os lo acerco para que veáis, lleva dos bolsillitos, ¿ves? Bolsillitos así, cintura elástica, que estira bastante, lo que pasa es que llevo una lazada. Pero mirad, si me quito la lazada, mirad, la LXL da perfectamente, la LXL desde una 42 a una 46. La otra puede ir perfectamente, de una 46 a una 50. Y la SM se puede adaptar desde una 36, 38 a una 42, es decir, que es perfecta. Con su lazada, es que no os quiero decir el precio, porque es que va a empezar a sonar el WhatsApp y estamos ahora mismo aquí muy tranquilitas. 8,95, Dios mío de mi vida. Y el largo tan bonito que tiene. 8,95. Pero es que yo ya me la he quedado de todos los colores, porque la tengo de corazones negras, negro y blanca. Tengo verde militar con corazones blancos. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Rayas, rayas, blanco y negro. ¿Qué más hay por ahí? Uy, que yo le doy una pata ya al móvil. Rayas, blanca, ahora la bermuda blanca y la raya en negra. Y, chicas, dentro tengo color verde de raya, ¿me lo podéis enseñar, por favor? Sí. Le da una pata con los nervios, ya me entran los nervios y todo me estorba. Vamos a ver. Enseñame una para que puedan ver color. Este es súper elegante con blanco. Este me lo había quedado yo, pero me lo había quedado también. También. Y rayas, ¿qué os tengo que decir? 8,95 corazones negros con corazones blancos o verdes con corazones blancos. O rayas en tonos blancos, en tonos verdes, en tonos negros. Y también lo hemos traído en azul marino, pero ayer reponiéndolos se agotaron. 8,95 tallas SM, L, XL y XXL, XXXL. Y no me diréis que no voy cómoda, voy divina, comodísima, súper cómoda. Y ahora os voy a explicar lo del lazo, ¿ves? Es que yo era mucho lazo. Pero si yo en vez de esto con lazo llevo, por ejemplo, un vaquero, pues te lo pone así. O para las faldas. Para las faldas largas también. ¿Y qué? La más guapa de las tres, ¿eh, o no? Es que de verdad, las más guapas de las tres y después ya van llevándoselo todo. Menos mal que vengo yo que por lo menos enseñé las cosas y os la podéis llevar. Mirad, chicas, qué mono. Qué dulcura, vaya. Es que es, es que es bueno, bonito y cookie, BBC. Mirad, a mí además, que es que aquí cada uno tenemos nuestro color. Y ya sabéis vosotros que el rosa a mí es que se me nota en la cara. Que es que me gusta, fijaos, es un monito, no tiene más historia. Un monito, te lo subes por la parte de atrás, tiene un pequeño botoncito y tapa perfectamente la zona del sujetador. Sin problema ninguno, os lo tapa, ¿ves? Queda hasta ahí y no se ve nada. No, vamos, la telita es súper gustosa, es un poliéster, de hecho no se arruga. Te lo puedes poner, fijaos, pues por ejemplo, el otro día iba yo a una comunión y era a Almería. Pues que tienes un evento y tienes que viajar, te lo pones, cruzas tus piendas, vas en el coche y no se arruga nada. Siempre hay que mirar, pues dependiendo del evento donde lo tengamos, pues que vayamos lo más cómodas posible. El precio del monito, 16,50. Vamos, es que esto es, vamos, esto tira la casa por la ventana. En Irene, Lupe, que estáis por ahí, que os he visto. Ahora, tenemos el truco. El truco es que, como es talla única, es una 38, 40. 40 sin problema, puesto que yo soy bastante ancha, ¿ves? Aunque no soy ancha de contorno porque soy muy chiquita, pero de cadera soy bastante ancha. Y de pecho tengo una 95 y me sobra, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El tiro, el tiro da para alguien, como mucho, 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 1,65, 1,66. Es decir, que si queréis el mono, tenéis que cumplir la serie de características. Tener 1,38, 40 y no medir más de 1,65, 1,66. Y tener este precioso mono por 16,50. Fijaos, le he metido el collar. Las niñas tienen esto con un montón de accesorios. Un día vamos a hacer un directo solo de accesorios. Pero fijaos, que chulada, por 3 euros. Y cómo te puede cambiar un look por 3 euros. Y ahora os voy a enseñar la joya de esta semana. La joya, porque es que yo me las acabo de probar y esto es ir, vamos, en bamba no, es ir subida encima de una nube. Fijaos, chicas, la habéis puesta, yo es que me salen los comentarios abajo y yo no me la veo. Vale, la habéis puesta, el tacón es bastante alto, pero como lleva cuña, lo compensa súper bien. La parte de adelante es una tirita de antelina. Yo estas tiritas las limpio sin ningún problema con las toallitas de bebé. Y la correíta de piel. ¿Dónde está la maravilla de esta preciosidad? Chicas, fijaos. Es que fijaos, es que enterita. A mí me duelen los pies para reventar. Yo cada vez me duelen más, cada zapato me molesta más, ni buenos ni malos, ni... A mí me duelen. Yo necesito que todo esto sea acolchado. Está enterita de punta a cabo acolchada. Su cierre agarrando el tobillito, te da el alto perfecto y te lo compensa. Es que, mirad, es que me muevo sin ninguna dificultad, que parece que voy encima de una nube. El precio, María, 15,99. Y la tenéis la otra, que es la azul con las dos chicas cruzadas, que también es de antelina, ¿vale? Chicas, no os lo penséis que después pasa como con el botín y estáis. Hay tres milos, hay tres milos, pues pídetelo ya. Venga, me espero. Venga, pasa a la siguiente. ¡Oh, María! María sí que parece la princesa turca, ¿eh? Bueno, chicas. A primera hora, cuando ha empezado el vídeo, ha presentado mi hermana este vaquero. Tengo que deciros que yo ya me he quedado el negro lavado, es decir, este, y el color vaquero. ¿Por qué? Pues porque además de ser un vaquero súper elástico y que se adapta genial, talla muy bien, lo tenemos en tienda desde la talla XS hasta la talla XL. Sienta súper bien. Va todo abotonado. Lo voy a acercar para que lo veáis. Va todo totalmente abotonado. Fijaros, esta es la talla XS. Además, son tallas reales, ¿vale? Desde la talla XS hasta la talla XXL. Este vaquero como lavadito termina todo desflecado con estas aperturas laterales que quedan muy chulos, todo abotonado con cinco bolsillos. El precio de este pantalón son de 17,90 euros. Pele, por favor, dale al botón del aire, por un momentito. ¿Dónde está? Ahí debajo de la caja. Perdona, un segundito. Debajo de la caja. ¿Dónde, María? El mando, el mando. Ahí debajo del mostrador. Chica, perdón. He tenido que parar un segundito para poner el aire en la tienda porque la verdad que no es normal la caja lo que hace. Ya se va anotando. Aparte, de estos días que aunque esté lloviendo, es de estos días con mala leche, que hace una calor que no vea. Bueno, pues estaba con el vaquero. Chica, 17,95 tallitas desde la XS hasta la talla XL. 17,90. Sientan así de ideales. Súper monos. Ya os digo que yo me he quedado tanto el color negro como el color vaquero. ¿Con qué lo he combinado? Con esta súper mega blusa anudada hawaiana en color naranja neón que tiene un rollazo increíble. Tiene un color que favorece muchísimo. Va todo abotonado y luego lo que es, digamos, el nudito os lo podéis poner o más cortito. Yo es que en la barriga tampoco me gusta llevarla así totalmente al aire. Pero bueno, si queréis la podéis poner un poquito más cortita o por el contrario ponedla un poquitito más larga. A la altura más o menos del ombliguito un poquito más para abajo. Lo que es la blusa es súper mona. Como os comento, va toda abotonada. Lleva dos bolsillos delanteros. Y la hemos traído en este color, chicas, y en blanco que ya sabéis que así como en invierno el color negro es un fondazo de armario, en primavera-verano el color blanco no nos puede faltar. Ni en partes de arriba ni en partes de abajo. El precio de la blusa es, os lo digo ahora mismo, 13,50. La color naranja-neón, que es la que yo llevo, o la color blanca. Y quedan así de ideales. Para combinarlo solamente con short. Con short, con pantalones push-up, con faldas, con pantaloncitos de algodón. Le podéis dar muchísimo, muchísimo uso. Precio 13,50 y tallita única. Lo vamos a adaptar desde una talla 36 hasta una 42, 44 sin ningún tipo de problema. ¿Vale, chicas? Paso, relevo, que ya mismo tenemos que abrir. ¡Ay, María, qué guapa! ¡Qué guapa, por favor! ¡Están las envidiosas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mala, mala! Chicas, mirad que parezco una vampiro. Parezco de esta de Hotel Transilvania. Mirad qué cosa más bonita. Y eso que voy subido, mirad, me queda largo. Vaya, vaya a ver lo largo que me queda. Y lo largo que eres tú. Yo pido 1,77. Estoy subida en un andamio. Que quien me conoce sabe que yo personalmente, yo nunca uso este tipo de zapatos porque soy muy alta. Vamos a ver, como chicas, podría haber ropa que yo no te diría. Pero aún subida en el andamio, me queda el vestido largo. Pero mirad qué pasada de vestido, vaya, es que espectacular. Parezco, no sé, como Drácula o algo. Ella es tan simple, yo es que quien me conoce sabe que yo soy muy básica. Yo soy muy básica, yo teniendo camisetas, yo teniendo camisetas bonitas, pantalones vaqueros y chaquetitas y tenis y poco más. Pero hija mía, luego me veo estas cosas tan monas. Bueno, los collares, tenemos variedad de collares a 3 euros. Muchísimo, tampoco lo sacamos nunca, pero tenemos muchísimo en azulé, en caldera, así rollito indio que son monísimos, que valen a 3 euros. Maite, este vestido que saca María es ideal para ti, porque es para altas, un vestido para altas. Es un vestido para altas, así que Maite, Ketty Reyes, es nuestro vestido. Bueno, el vestido es una pasada, el vestido es una pasada, es completamente entero, entero hasta aquí, de nido de abeja, ve así. Y estira, se adapta perfectamente desde una S hasta una XL nomás. Todo de nido pegadito, con, vaya, que llega el nido de abeja hasta la mitad del antebrazo, luego sale esta campana tan divina, monísima, monísima, hasta la cintura. Y Gema también, este también es para ti. Y luego va totalmente suelto, mirad que caída, mirad, 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 toma. Mirad, 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 qué bonito, su precio, 23,95. ¿Queréis ver? El de correo, el de correo. ¿En serio? Mirad, mirad, tengo, es que mirad, se pone... ¡Una única! ¡Una única! El de correo. En serio, de verdad. Mirad, que no es mentira, ¿lo veis ahí? Espera. Bueno, chicas, a ver, a ver. El vestido sale 23,95, tallita única y sabéis que es divino, es precioso y vaya, donde vayáis, es que se os van a quedar mirando seguro, porque el vestido es espectacular. El color es gama, totalmente de gamas de morados, como podéis ver, precioso. Y nada, que ya mismo abrimos y os queremos enseñar, aunque sea una huertecita más. Así que me voy a poner algo rápido. María, antes de que como última unidad presento esta. Sí, chicas, os recuerdo que estamos de sorteo, sorteo en directo, que compartáis, que mencionéis amigas, que comentéis, que nos deis opiniones en Facebook, hija, que no veáis, cuesta trabajito, ¿eh? Y ir a la página principal de Tyco Moda, opiniones y todas las que habéis recibido pedidos que nos escribís por WhatsApp, que estáis encantadas con vuestro pedido, por favor, ponédnoslo en la página oficial de Facebook. Que ya no lo ponen mucho. Sí, no lo ponen, pero yo quiero que no lo pongan más, ¿vale? Venga, pasa el relevo. Bueno, Cristi, ¿me puedo que es la última unidad? Bueno, chica, me he querido dejar el mismo pantalón, la misma super mega sandalia tan divina que es que yo me lo pongo para todo, lo mismo para un vestido corto, que es uno largo de más vestir, más sport. Da igual, es que esta sandalia por algún motivo ha sido la más vendida, así es que pega con todo. Pero bueno, como ya he presentado la sandalia y ya he presentado el pantalón, voy a presentar esta camisa que es su última unidad y si no se vende hoy, ya sabéis para dónde se viene, ¿verdad? Se viene para mi armario. Es súper mona, de manguita corta, tiene una tela y un tejido súper, súper agradable. Ya sabéis que esta temporada todo lo que sea nudito a las cinturas como que está muy en tendencia, da igual que sea en colores lisos, estampado, este de plátano tan veraniego que es que me parece súper divino. Fijaros qué chulo, va todo lleno de banana, lleva lo que es el cuello camisero de pico, todo abotolado con botoncitos de nácar. Y esta lazada aquí, que la podemos poner a la altura que mejor nos venga. El precio de esta camisa, 15 euros, sí, sí, sí. Habéis escuchado bien, esta blusa tan mona, tan original, tan divina. 15 euros y sienta así de mona y así de divina, que es que es monísima. Por 15 euros su talla, tallita única. Lo vamos a adaptar desde una talla 36, 38 hasta una 40, 42. Ahí me voy a quedar. Así es que os hacéis la captura de pantalla ya o se viene para mi armario. Cristi, es que en calle voló. Esto es, es que esto no ha dado tiempo, chicas, fijaos. No ha dado tiempo a que llegue al directo. Es que esto es de una, vamos, es que son prendas de una calidad un poquito más elevada que el que ha sacado María y este. Y esto se colgó allí en tienda, en Málaga está haciendo unos días buenísimos. Hoy llueve porque es una tormentilla ahí de primavera, verano, verano, verano. Y ya mañana estamos otra vez a tope. Y fue colgarlo en tienda y desaparecer. Queda este, chicas. Pero es que me encantaría sacarlo por la pantalla y que vieseis el tipo de seda que es, el colorido que tiene, que es brutal. Es un azul clean, que esto favorece a cualquiera, a las rubias, a las morenas. Mezclado con rosita, beige y verde. Después lleva toda la pasamanería terminada con los bol, bueno, no son boloncitos, un desflecaíto. Y el desflecaíto por debajo del pecho. La manguita no lleva hombro. Hace el corte a mitad del brazo y después hace un pelín de campana. Pero es una campana, ¿cómo así? Como bombadita. No es una campana, ¿entendéis, no? Eso. Y, fijaos, chicas, esto a mí me recuerda mucho, que sí, a las casas de campo, a hoy. Tiene un tacto súper, súper, súper chulo. Es un tacto súper fresquito. Aunque le veáis la manga larga, esto para las tardes de verano, las noches de verano, es ideal. Porque es que la tela refresca. La tela hace después, como varios cortes, y termina en volante. El precio del vestido es de 25,90. Chicas, ¿qué es? Vamos, es que nosotros estamos hartas de ver ropa, que es que está a muchísimo más precios. Y este estilo, vos, chis, para las que lo conocéis, sabéis que es carísimo. Y estas niñas, pues, consiguen que, comprando, bueno, pues, más cantidad, tal, pues, le hacen unos precios que así vosotros podéis beneficiar. 25,90. Sabéis que este vestido es increíble. Que es que, además, donde lo pongáis, es como yo le decía a mi amiga Maite hoy. Maite, las faldas, tus faldas. Son prendas que después te las pones y te llaman la atención. Y de tus amigas te acuerdan. Y tú te sientes súper bien. Bien, fijaos, chicas, a ver que se me cae la percha. Lo que llevo puesta de calzado. Llevo puesta la misma que la rosa, de 15,95, pero en azul. Lleva la tira cruzada, pero no aprieta nada, nada, nada. Lo mismo, antelina, plantilla de gel, lo mismo que os contaba antes. Y con este vestido, pues, queda así de ideal. Yo me voy a poner bella para que me toméis las capturas. Espera. Oh, por favor. Venga, vamos. Venga, chicas. Bueno, chicas, otro vestidazo. Otro vestidazo que no puede ser más María. Comodísimo, sueltecito, no se clarea. Soy alta y no me queda corto. Que muchas veces dicen, es que este vestido tiene el largo así, que ni bajo. Y parece como un larguillo ahí un poco tontillo. Pero vaya, este es espectacular. Va, lleva unos falsos botones porque el vestido se mete por la cabeza, vaya, que no te lo tienes que desabrochar. Tiene botones hasta, hasta más o menos la entrepierna. Y luego tiene una raja que queda monísimo. Tiene las manguitas así caídas. Talla, súper bonito, talla única, desde una S hasta una talla XL, sin problema. Es muy, 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 muy suave, muy, muy cómodo. Nada más tienes que ver la tela que tiene, la caída. Qué espectacular. Yo me lo he puesto en el color este, que es como un verde agua. También lo tenemos más cerca ese, Jorge. Este vestido es una pasada. Es que me encanta. Además, súper fresco. Lo tenemos también en verde militar, que mirad qué bonito. Os puse ayer las fotos para que veáis, que muchas veces ponemos las fotos. Muchas veces nos preguntan, ay, es que no subís muchas fotos. Pero es que no es lo mismo poner una percha a este vestido a luego verlo puesto, porque es que luego da un cambio de aprenda espectacular. El precio del vestido, 17,50. Ya os digo, tela suavita, suavita, termina con un volante, una apertura, todo abotonado y una tela fluida, fluida. 17,50, tallita única y precioso, precioso, precioso. Chicas, ya tenemos... Bueno, hoy no voy a decir que tengo gente porque está lloviendo y de momento no se ve a nadie. Pero tenemos que organizar las cositas por si viene alguien a coger algo que le haya gustado. Tenéis ya la tienda medio bonita. Así que va a salir, salen Belén y Cristi, que os van a enseñar unas cositas y nos despedimos. Bueno, chicas, vamos a despedir el vídeo, yo creo que con la prenda más vendida del verano pasado, ¿no, Cristi? Yo no lo sé, pero el verano pasado estaba dos meses. Bueno, mira, yo os comento, el verano pasado, a partir de más o menos la altura de mayo, más o menos por esta fecha, trajimos este tipo de caftan a la tienda. El precio son 5,95 euros. Yo mejor os digo la de caftan que vendimos en el barrio, o sea, no os podéis ni imaginar. Yo me llevo uno ya puesto. No, 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 el puesto no. Es que a ver, es que quedan así de mono, fijaros, en Cristi, esos flamencos, esos tonos fusias, esos tonos verde rana, que son comestibles, súper divinos. Y, perdón, y el mío, que es color naranja, color azulón y color... Vaya, es lo que hay que acuantar. Y que de eso van a venir muchísimos color y modelos durante todo el mundo. Van a venir mucho, mucho, mucho. Vamos a ver, tienen que venir mucho porque yo me he quedado sin el gorro, Lupe, por su culpa. Sin el bolso por la calle. Sin el caftan porque esto va a volar. Así que tienen que venir porque si no yo me voy de los directos. Pero escucharme, en serio, por 5,95 euros no vas así de divina a una playa, a una piscina, a un club, a un hotel de vacaciones, para estar frejita en tu casa porque, ojo, Cristi y yo somos antes muertas, que es sencillo, y nos lo hemos puesto re pegados. Pero escucharme, escucharme que nos lo vamos a soltar y fijaros, fijaros, ¿vale? Sí, sí, esto, vamos a ver, de punta. La talla que da esto, por 5,95, sí, sí, 6,95. Ay, perdón, perdón, 6,95, ya sabéis que yo los precios, pero bueno, va igual, Dios mío, 6,95. Fijaros que caftan que vale de camisón, de día, de noche, para el hotel, para la piscina, para la playa, así de mono. Esta era la que no hablaba, ¿no? Por señora, que no hablaba. A mí es que yo al principio es como que me cuesta, pero ya una vez que cojo carrerilla, cualquiera me para. Cualquiera me para. Pues bueno, vamos a hacer... Que tenemos muchos modelitos de gorro, ¿entiendas? Venga, vamos a decir el minuto ganador. Venga, vamos a decir el minuto ganador. El minuto ganador de hoy es el 20... ¡Uy, qué más se ve! 29,48 para ganar. Nuestro top... Nuestro top calabar. Y nuestro llavero. Nuestro llavero taico. Chicas, como siempre, un placer. Una semana más. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. A mis niños. Nos vemos la semana que viene con el vídeo semanal del martes, con el directo del jueves. ¡Que os queremos! ¡Adiós! ¡Queremos! ¡Gracias! 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 Adiós.